El Departamento de Justicia de Canadá Vancouver generó una crisis inédita entre Ottawa y Pekín, hoy, oficiales del Departamento de Justicia de Canadá comenzaron formalmente el proceso de extradición en el caso de Meng Banshu, detalló el gobierno. Publicado un mes después de la difusión de la larga lista de cargos contra el gigante chino y su ejecutiva. 5. Meng Banshu Actos reprensibles de parte de la señora Meng y de estar segura de que los tribunales estadounidenses llegarán a la misma conclusión. China se declaró totalmente insatisfecha por el inicio de este procedimiento, al cual se opone firmemente, dijo el portavoz de la Embajada del País Asiático en Canadá. No se trata de un simple caso judicial sino de una persecución política contra una empresa china de alta tecnología, declaró el vocero en un comunicado. La decisión de iniciar el proceso de extradición sigue a una revisión exhaustiva y diligente de la evidencia en este caso, señaló la justicia canadiense. Hija del fundador de Huawei, Meng, fue puesta en libertad condicional a mediados de diciembre en Vancouver, donde posee dos residencias. Tras el pago de una fianza de 10 millones de dólares canadienses, unos 7,5 millones de dólares estadounidenses, la colocación de una pulsera electrónica y la entrega de sus pasaportes. Crisis diplomática La detención de Meng, condujo a una crisis diplomática, sin precedentes entre Ottawa y Pekín. China estimó que se debe a un intento de debilitar a su empresa de telecomunicaciones, número 2 a nivel mundial en telefonía celular inteligente. Desde el principio, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo. Sin embargo que nunca hubo intervención política en el asunto y que su país es un estado de derecho, la resolución de ayer fue tomada por funcionarios del Ministerio de Justicia de Canadá, que forman parte de un servicio público no partidario, subrayó la justicia del país norteamericano. Desde el arresto de Meng las autoridades chinas detuvieron a dos canadienses, mientras un tribunal de la nación asiática condenó a muerte a un tercero, aunque Pekín sostiene que estas medidas nada tienen que ver con el caso Huawei, el nuevo ministro de justicia de Canadá, David Lametti, será quien decida finalmente acerca de la extradición de la ejecutiva china a EU, un mes atrás Pekín, que acusaba a Washington de manejarse con intenciones políticas, conminó a Ottawa a liberar rápidamente a la directora financiera de Huawei. En respuesta, Lametti advirtió que el procedimiento podría durar mucho tiempo, este caso tiene lugar en momentos en que el gobierno de Trudeau atraviesa su peor crisis política. Desde 2015, Trudeau y su entorno son acusados por la ex ministra de justicia de haberla presionado de manera inapropiada para llegar a un acuerdo amistoso, con una mega empresa de la construcción canadiense acusada de corrupción en Libia.